Pregúntate ahora y te sorprenderás. Pues venir a Mérida para los actores siempre es una plaza grande, sobre todo por el marco en el que se encuentra y por toda la tradición que tiene este teatro en clásicos. Y yo tenía muchas ganas, a mí me habían ofrecido antes venir, había sido siempre complicado porque había tenido otros trabajos y esta vez se unía todo y estoy feliz de estar aquí y sobre todo vamos a tener luna llena. Así que con muchas ganas de gozarla. No puedo venir con mejor personaje que Venus aquí. Venus es una mujer muy reivindicativa, muy luchadora, busca la libertad, no quiere estar sometida a un marido que no la aprecia, que no la quiere, que no la toca, no la hace el amor, no la trata bien. Y entonces ante eso ella se revela y quiere obtener su libertad a toda costa. Y al no conseguirlo por las buenas, intentándolo todo, pues decide que Ancha es Castilla. Y se pone al mundo por montera y decide vivir la libertad como a ella le parece que tiene que hacerlo. No, yo espero no dar lecciones de nada, no. Yo creo que es una función, que es un espectáculo en sí, la función. No creo que tenga un fondo muy profundo para hacer una reflexión profunda de una situación, sino que yo creo que los actores estamos más que nada como hilo conductor para poder mostrar el pedazo de talentazo y espectáculo que son los Tumpax y Carmen París, y fusionar eso.